Cordial saludo, maestro Leymartin. Un agradecimiento especial a nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Reflexiones y enseñanzas que nos daba nuestro gran maestro Pedro H. Morales, con sus reflexiones, pero también con su ejemplo. Hay un libro que se llama Viva la vida con felicidad y éxito, y enseña y enseña y enseña el maestro Pedro H. Morales. La originalidad no consiste en decir cosas nuevas, sino en decirlas como si nunca hubiesen sido dichas por otros. Esto lo dijo Goethe, Ese gran pensador, escritor, filósofo alemán. Una colección de bellas máximas es un tesoro más estimable que todas las riquezas, lo dijo Isócrates. Reflexiones. En el mundo es contada la gente que se ha tomado el trabajo de aprender a vivir. Me parece muy interesante esta reflexión. En el mundo es contada la gente que se ha tomado el trabajo de aprender a vivir, de aprender a vivir bien. Entonces, lo que dice acá el maestro es que uno puede dedicarle tiempo a aprender a vivir y vivir mejor, ¿no? A propósito de vivir, que tiene un poco que ver más con los arriendos y el estilo de vida que con la vida misma. Pero un día, una ejecutiva de una empresa muy importante, ella muy joven, pero muy inteligente, muy pila, dio una frase que a mí me pareció supremamente impactante y que puede ser definitiva en su vida. Hablando de algún tema, ella dijo que lo ideal sería vivir de la mejor forma que pueda con el presupuesto que tenga. Decía esta ejecutiva que uno debería vivir de la manera más digna que pueda con el presupuesto que tenga. No vivir por fuera de su presupuesto. Para mí, el origen de la gran mayoría de las desgracias tiene que ver con que una empresa o una persona gasten más de lo que ganan. Para mí, ese es el origen de muchísimos de los problemas que afectan al ciudadano, que afectan a la humanidad. Gastar más de lo que se gana. Y hay personas, y ya lo decía, que compran lo que no necesitan con un dinero que no tienen para demostrar lo que no son grave. Muy bien, muy poca gente disfruta de felicidad duradera y éxito verdaderamente que le brinde bienestar material y paz espiritual. Dice el maestro Pedro H. que la felicidad duradera es esa que también nos brinda bienestar material y paz espiritual. El hombre moderno vive acompañado de tensiones, presiones, angustias, temores, odios, miedos, preocupaciones, envidias, rencores, ausencia de perdón y paz que le impiden vivir bien. Sí, definitivamente si uno vive con toda esa carga, ¿cómo va a vivir bien? Dicen que el ser humano es lo que come y lo que piensa. Yo no sé si será lo que come, pero ¿cómo puede ser distinto de lo que piensa? La voy a repetir. El hombre moderno vive acompañado de tensiones, presiones, angustias, temores, odios, miedos, preocupaciones, envidias, rencores o ausencia de perdón y paz que le impiden vivir mejor. Y eso es verdad, lleno de tensiones, lleno de presiones, lleno de angustias, lleno de temores. Normalmente muchas personas se preocupan por un futuro que no les pertenece y un pasado que ya no pueden cambiar y por eso no viven el momento presente. Y está demostrado que normalmente más o menos el 90% de las cosas por las que uno se preocupa nunca ocurren. Entonces dice también que hay preocupaciones, envidias, la envidia. Yo tengo muchísimos defectos. Un día me dijo una persona en uno de mis seminarios, oiga, profe, usted tiene defectos. Le dije, todos. Y en la casa tengo más. Yo no conozco a nadie que tenga tantos defectos como yo. Y me dijo, ¿y qué está haciendo? Le dije, pues trabajar para superarlos, ¿no? Y para arreglarlos y para pulirse cada día más, ¿no? Entonces, envidias, pero una cosa que a mí nunca me ha pasado. Reitero que tengo todos los defectos que existan, pero hay algo que a mí nunca me ha pasado y sentir envidia. Yo no siento envidia por nadie. Es más, me alegra cuando a una persona le va bien. Mejor dicho, si a usted le está yendo bien, me avisa. Y yo me alegro. Y hay personas que se amargan porque a otro le va bien. Divinas esas personas. Rencores o ausencia de perdón y paz. Como me decía el Padre Gallo, hay que perdonar sea cual sea la ofensa. Porque el problema cuando usted no perdona es que el que se afecta es usted y no el otro. El otro allá feliz y usted odiándolo, imagínense la cantidad de enfermedades que origina el odio. Hay que perdonar sea cual sea la ofensa. Por ejemplo, ese al que usted odia le robó 7 millones de pesos, perdónelo. Pero dígale, yo te perdono, pero de ahora en adelante te vas a entender con mi abogado. Eso me dijo el Padre Gallo que había que hacer. Bueno, a quien desee un resumen. Aquí hablamos de un resumen de mi libro. Así se habla en público, me escribe y con mucho gusto se lo regalo. Ahora, dígame de dónde está escribiendo, de qué ciudad, para tener como ese dato. Mi correo electrónico es conferencistagermandias.hotmail.com Conferencistagermandias.hotmail.com Voy para Tuluá con una conferencia que se llama 50 claves para enamorar a sus clientes. Siempre capacitando. Dice Peter Drucker, quien dice que la capacitación es costosa es porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia. La capacitación se paga una vez, la ignorancia se paga el resto de la vida. Entonces, era todo lo que tenía por el día de hoy. Maestro Leymartin le envió un gran abrazo a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!